Estas imágenes que estáis viendo ahora mismo son prestadas de un vídeo que subí creo que en noviembre o diciembre de 2021 y en el que explicaba cómo curar un queso fresco comprado en supermercados en domicilio en casa entonces ahora lo que vamos a hacer es especial ese queso fresco aquí tenéis un ejemplo de lo que vamos a hacer vamos a especial al romero y al pimentón dulce para ello pues vamos a coger un cuenquecito vamos a echarle aceite le vamos a echar pimentón luego lo vamos a hacer con romero lo vamos a remover y con un pincel como veis ahí es un pincel de silicona vamos a pintar el queso por ambas caras aquí tenemos la otra opción que es la de hacerla al romero y esto el único trabajo que tiene es el de que hay que ir cambiándolo una vez cada dos días de posición o sea invertir la postura aquí vais viendo van pasando los días se van secando de vez en cuando pues tendremos que volver a echar un poquitín de aceite para que no se nos quede muy seco el aceite como sabía es un conservante natural y aquí vais viendo cómo es el proceso de curación esto con unos palillos de dientes pinchamos los quesos y ponemos un papel por encima para evitar pues polvo etcétera etcétera y aquí vais viendo el resultado de cómo va quedando esto una vez que ya los siete ocho nueve días diez días lo tengamos ya así curado ya que se le vea cuerpo sequete pues lo podemos envolver en papel de plástico transparente y meterlo en el frigorífico y y y y y y y Gracias.